Présame tu llave para el humor La llave para el humor La llave de Pascual Arriba, rey Bueno, señor Pascual, saque la del llavero primero 4.36 Tu llavero tiene Pascual, Risa, loca No, Pascual no tiene llavero Sí tiene Una pelotita Ah, tiene una, una, un... ¿Cómo se llama eso? Un destapador Ah, no, pues claro No puede hacer otra cosa Bueno, es que van a... A ver el chiste Y Risa, loca guarda una cuchara No, yo tengo una llantica Una llantica con el señor de los milagros de Uga Ah, una llanta, es obvio que también Una llanta también Es que es una llantica que tiene el señor de los milagros de Uga Le pido un favor El llavero de Claudita es una lámpara Escucha al otro Otra pelada es que tenemos chistes actuales A ver uno, rápido La gente feliz con los chistes Pamela es una cosita ahí con una foto De Viviana Bueno, a ver usted ¿Y el suyo, Pedro? No, hable Bueno, me la encontré en el ascensor Le dije ¿Qué hubo, Vivianita? Me miró así Perdón Perdón Y le brincaba a este lado Yo así Porque yo me le quedé mirando los labios Y le dije Perdón ¿Cómo le brincaba? ¿Cómo, cómo? Así Bueno, el chiste, señor Perdón Para Viviana Para Daza Para el grupo Revolcón Para Lalo Para la reina Que ya se llama La única mujer Contra la Vicky Alcalá Igualmente para Claudita Para Alessandrina Para el doctor Peláez Mejor director que ha tenido La radio 4.37 Para Pascual y para nuestro García Sábal Ahora sí Humor, doctor Peláez Porque aquí El humor Uno destapa una gaseosa Y ahí hay humor Humor Bueno, es lo que hay Humor, humor, humor Bueno, me han encaragado Con la pareja cómica Bueno, están Ni por qué no me saludo, Pedro Risa Loquita, buenas tardes ¿Está bravo conmigo? No, de ninguna manera ¿Cómo le ocurre? Ponga de bravo A ver si cuentan mejor los cuentos También Un amor, soy De parrilla Avance, señor Primera pausa A ver, hombre Por favor Bueno Óigame, Iván Lalo Este chiste Este chiste Este chiste Lo envía Iván Mejía A mí no me gusta, Pedro Bueno, a ver el chiste Hernán Saquía a Pedro A mí no me gusta, Pedro Vamos a sacar A ver el otro El de la risa No No, Lalo Y bueno Y este ¿Qué río? Pedro ¿Está viendo qué? Pero me lo imagino Ah, me lo imagino Ay, a Daza No lo hemos saludado Perdón ¿Quién es Daza? A ver Daza Daza es como el hijo El doctor Peláez Viviana Si no viene Daza No hay programa A ver, vamos a ver A mí no me gusta A ver Doctor Peláez Están la esposa Están moradito Desayunando ¿Están quiénes? La esposa y el esposo Desayunando Ah, bueno Actúan risa loca Este amigo El vivo de servidor de ustedes Y el doctor Peláez Cuando quiera puede intervenir Y García Sábal también Están entonces la esposa Y el esposo Desayunando Una de la tarde Y tres minutos Más o menos Y escuchando ¿A qué hora están desayunando? A la una No, pues si se levantan A las doce y media Pues tienen que desayunar A la una Entonces están desayunando Y escuchando el pulso Pausen el pulso, señor Oiga y manche Acordar de ese jugador Garetas Que vino en el... De pronto Lalo Entonces de pronto llega Le dice la esposa Al esposo No, no pudieron ¿Qué le dice? En Pascu Pero es que a esa hora No había otro Pero esa señora Habla igual Sí, amor A propósito Te quedó muy rica Esa arepa, mona Ay, gracias Te quedó muy lindo el libro Ay, gracias Echémonos a tiras Somos la pareja Más feliz Amor Ay, qué gracia Dime, mona Si yo me muero ¿Eh? Tú te... Tú te volverías a casar Ah, sí Probablemente Y que mismo Es cerca Y al fondo intervenía Un vecino metido Con la situación Estelar de Pascual Sí, amor De pronto Sí, mi amor Y la traerías a nuestra casa Y el vecino seguía Mona, pues Probablemente, mona Probablemente sí Que lea unicentroverso Y la acostarías en nuestra cama Ay, qué jartera de preguntas Una Es probable que sí, mona Es probable que sí Y la dejarías manejar nuestro carro Ah, no Ella no sabe manejar Le piden al ejército Más resultados Que se apersone de la situación Y humor Aproveche que está solo Por fin Por fin No Vájese 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 Con los chistes y las tantas Que van para el hijaca Por fin Por fin Vájese 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 Es que son unos hipócritas Ahí sí cantan Y cuando estuve en Medellín Calladito Sí, también cantamos No, por lo que el sonido Estaba fallando ese día Estaba fallando Bueno, a ver, señor Doctor Peláez Los chistes, digo yo Los oyentes ¿Cómo los chistes? Los oyentes están viendo Chistes actuados Esto lo envía Jairo Chaparro Desde Duitama Corresponsal nuestro Allá en Duitama Conclusión Un cordial saludo Doctor Peláez Al general de la policía Metropolitana de Bogotá Hoy está de cumpleaños El general Guatibonza Guatibonza Sí, señor Ha aumentado la seguridad En Bogotá Afortunadamente Gracias a mi Dios Hoy cumpleaños Guatibonza Lo queremos saludar Que siga siendo tan bueno Y que cumpla mucho más Guatibonza Guatibonza ¿Ha aumentado qué? ¿La seguridad, dijo? Sí, la seguridad Muy bien Ah, pero no hay nota Han disminuido un poco Eso Hoy Bogotá es más segura Y más humana Doctor Peláez Sí Sí ¿A usted? ¿Bogotá, África? No, no Bogotá, Colombia Envió a Sudamérica El capital de Cundinamarca ¡Capital de Cundinamarca! Pensé que había un Paz Y su mercenlíjaca No le dio Mercenlíjaca Esa noticia le llegan Bueno, dentro de dos años Y agarra uno En esa flota Doctor Peláez Cuando uno piensa Sí, señor Doctor Peláez No, cuando el doctor Peláez Dice Señor González La cosa ya es en serio Entonces ahí sí toca El chiste Porque para qué se pone Uno a alargar más No, señor Bueno Este chiste actúan Coroso En el papel de Coroso Un papel de Coroso Risa loca Chema Cescandón Como el loco Álvaro Y este medio de servidor Y yo Y Darío Monsalve Y obviamente el doctor Peláez Cuando quiera decir Avance, señor Pausa en el pulso Bueno ¿Y yo no? También Ay, García Sábal No, este García Sábal Se te ha ocupado, hombre No, no, no ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, mío chiquito Lo van a sacar, hermano Y yo no Bueno, a ver No, no ¿Qué más sacará Que le iban a pegar? Dale un papel a García Sábal Pero un papel Papelón Sí, un papelón Bueno, está bien Entonces nos va a cometer a García Sábal Porque después van a sacar una poliña Y también van a sacar a García Sábal Hoy nos visitan dos niñas De la Universidad Central El doctor Peláez Daniela ¿Y cómo llaman? Natalia Y Natalia Un cordial saludo Y la hija de Claudia Morales Que viene a entrevistarla Está allá al fondo también Un cordial saludo Esa es la hija Acá llegó Sí, es una estudiante Cuarto semestre De la Sergio Arboleda Y se llama Adriana Sí, pero eso viene a suya Porque dijo Muy es que me encuentro Adriana Entonces en este Se reunieron tres amigos Y querían visitar a Darío Entonces se reunieron tres amigos Que eran Corozo García Sábal Y Pedro Corocita Venga, Garbis ¿Por qué no visitamos a Darío? A Darío Monsalve Agámosle Vamos Guardia Sábal Vamos Agámosle Ay, él fascinó Listo, vamos Guardia Sábal Lleve lechona Sí, lleve lechona Llegaron a visitarlo Llegaron a visitar a Darío ¿Qué hubo, hombre, Darío? ¿Qué más, hombre, Darío? Vinimos a visitarlo Darío Monsalve ¿Qué más, hombre? ¿Qué más, hombre? Pero sí, como le cambiaron Uno los papele Yo hace dos meses Llamó otra cosa Pero Mira, hombre, nos pusimos a guardia Con el maestro Y con Corozo A visitarlo, hombre Entonces, la raquera Pasaron dos y tres días Y en el cuarto día Ya se despidían Se despidían Bueno, hombre Hasta luego, hombre Muchas gracias por haber venido Hombre, Darío, de verdad Que muchas gracias Que no visitas Un agradable Un aguardientico muy sabroso Sí, muy sabroso Un aguardientico Don Darío Gracias por todo, hombre, Darío De verdad, muchas gracias Por la compañía Y por el acogimiento Don Darío Y yo lo felicito Su señora Hace el amor muy bien Sí, sí Oiga Un momentico, Darío Yo no vi Oiga, Corozo Venga, venga, venga Para un ladito ¿Cómo va a ser usted Así a decirle De frente a Darío Que su señora Hace el amor muy bien, hombre? ¿Cómo va a decir eso? No, no, no Mentiras, hermano Ella lo hace muy mal Pero el hombre Hay que decirle eso Para que se anime Desde el gobierno Le insisten a Sandra A Morelli Venga, por favor Paraguachón disparando Y es la segunda vez En menos de una semana Que hace lo propio Y nadie dice nada La guardia venezolana Imagina Aclárenles que Paraguachón Es Colombia Paraguachón Paraguachón, sí, señor Sí Paraguachón ¿Es cerca, qué, a Maicao? Hay una canción de Escalona Que dice Paraguachón es un arroyo Que hizo el diablo Y que divide a Colombia De Venezuela Siga Siga, maestro Allá me dijo un venezolano Mira, chico Tú aquí no llegas Y hizo otra que decía Tengo un Chevrolet Que compré Para ir a Maracaibo A negociar Maracaibo no es Paraguachón Pero pasaban por ahí A ver el chiste, señor Paraguachón 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 Pobrecín Pobrecín Llegó Don Helgón Duaca Llegó a Medellín Que van para Líjaca Líjaca compuentes No se arriesguen Más bien sigan Disculpe, señores Este bus tiene Wi-Fi No tiene baño Muchos manos Va a tener Wi-Fi No, ya se viaje hasta Líjaca No me lo mamo Señor ¡Horror! ¡Qué horror! En este chiste Doctor Peláez Actúan Póngale pues cuidado Corozo Todo el elenco Risa loca Pascual La señora Claudia Alexandra Y el doctor Peláez Cuando quiera puede intervenir Diciendo ¡Pausen el pulso, señor! ¡Avance! ¡Me va a colgar la cadena Viviana! Cinco y cuarenta y siete Está un vendedor En una plaza de un pueblo Muy lejano Muy lejano ¿Aquién sabe el chiste o no? El de Medellín Sí, sí Esa es la intervención Del actor invitado El actor invitado Entonces el hombre En una plaza muy lejana Ambiente de plaza El hombre En una plaza muy lejana Muy, muy lejana Exactamente El hijaca Si no vaya a la papaya No me la mamuche Ambiente de plaza Llevándolo, llevándolo Llevándolo Señoras y señores Buenas tardes En este día de mercado Les he traído Un jabón muy fino Se llama el jabón finito El que lava rapidito Y sus prendas Quedan con un aroma Sensacional Señor, ¿qué prenda quiere que le bañe? Es un merced Es un merced Láveme esta camiseta Mire, lavamos esta camiseta Con jabón finito Lava rapidito Y sus prendas Quedan con un aroma Sensacional Señorita ¿Qué prenda quiere que le lave? Una franela Esa franela Con jabón finito La lava rapidito Y su prenda Queda con un aroma Sensacional Señora ¿Qué prenda quiere que le lave? Una bufanda Claro Con jabón finito Lava rapidito Y su bufanda Le queda con un aroma Sensacional Señor Don Oscar ¿Qué prenda quiere que le lave? Este blue jean Claro Con jabón finito Le lava rapidito Y su prenda Queda con un aroma Sensacional El doctor Quiere que le lave Venga Se lo lava rapidito Y su prenda Queda Con un aroma floral Allá la señora De pronto El alcalde intervino Vea señor De pronto se quedó mirando A una venerable anciana Y le dijo Señora ¿Usted qué prenda Quiere que le lave? Ay Lo único que tengo Son estos cuquitos amarillos Ya los vamos Vamos a lavar Señora Jabón finito Lava rapidito Y sus prendas Quedan con un aroma Jabón finito Lava rapidito Don Vicente Moros 27 minutos No sobra Música de Colombia Amigos Les saluda Gabriel Muñoz López Para invitaros a escuchar este Y todos los lunes Así canta Colombia Una a dos de la madrugada Precioso horario Pero tengo programa Por caracol Doctor ¿Cómo es más señor? Bien doctor Hoy vamos a hablar de hermanos Que para cantar Conformaron un dueto De dos Más exactamente En 1958 En la voz de Antioquia La voz de los antioqueños Presenté a los hermanos Arriagada Chilenos de Chile Yo quisiera llorar Oigan también Y no tengo más tiempo La quería llorar Ya Y unos que nunca presenté doctor Pero los escuché Cuando yo era un niño Pequeño Inverbe Fue a los hermanos Hernández En Youtube Aparecen Si señor Hermanos Hernández En Youtube Le decía Aparecen como hermanos Hernández Raya Aguadas Porque eran de Aguadas Donde hacen los sombreros Pero déjeme Óigalo doctor Pero no digo Si no uno El otro hermano No canta ¿O qué? No canta 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 Pero igual La ha traído Voces bellas Lástima Espero que le agrade Mamita A su merced Que se ha vuelto Tan exquisita De ese paladar No Pero le dicen En el Twitter Ayer por ejemplo Que ha repetido Algunos Ay no pues Vea que no soy La única Del paladar Exquisito De más oyentes En el Twitter Si pero repite Chistes Usted puede repetir Canciones Uy está hablando Navarra Los que repiten Libro Y columna Y pero es que Estos cantantes añejos Ya no salen Todos los días Hay que esperar Que se añejezcan Estos eran Los hermanos Hernández Héctor Pacho Y Gonzalo Eran dos Pero eran tres Hablamos de los años Treinta y cuarenta Patojita Recuerdos Alexita Aunque no los presenté En mil novecientos Cuarenta y uno Vinieron a Bogotá Los hermanos Mellizos Cuates Castilla A el pastor Con su rebaño Dios Al despuntar La mañana Hasta ni los conocerá La mamá de Mandrake Mexicanos de México La tierra Para de la Escalifique Que han hecho Una buena labor Los cuates Castilla Deje lo que viene Bueno a ver Ahí ahí Ya señor Ay Espera Que viene Don Gabriel Ahí hay más Ay sí doctor Doctor quisiera La vida De los hermanos Viscotti Este murió Víctor Víctor murió No me digas Mamita murió Víctor Está malita Y después Abelito Que fue el que quedó Eso dudo con otro muchacho Pero bueno Lo ha cerrado Capodera Quedó Sí señor Quedó Abelito Y viene Para el día La madre Vienen Cada nada Se presenta Por acá Espero que le hayan gustado A la patojita Y a Claudita Estas voces Bueno Hablando de Claudita Bellas Bellas Abelito Sí gracias Tu merced También muy bella Que recuerdos Nos traen estas canciones No Alexita Bueno Hablando de bellas Así le cantan los vecinos A Claudita En Lijacá Bueno pero Lo buena que está Dice la canción Acuerden Una a dos de la madrugada Precioso horario Pero tengo programa Una de las noticias Sí que internacional Doctor Pilates Ya Mire Señor Doctor Pilates Dos noticas sueltas Una es la columna Del señor Pascual Gaviria Que escribió esta madrugada A la una de la mañana Tres minutos Bajo los efectos De quien sabe que Para el diario El Espectador Entonces los señores Cano Le llegó Bueno pero ¿Cómo la titularon? Le llegó a las dos de la mañana Le dijo Le dijo Alfonso Le dijo a Fidel Hombre corregí usted Le dijo no corregí Le dijo corregí usted Para que no se pierda Esa columna Le dijo no corregí la voz Yo que voy a corregir Esa porquería El caso es que la corrigieron Pero antes de corregirla La columna fue así Me cuelas ese sirio ¿Eh? Así la tituló Me cuelas ese sirio Escuelas del Martín No Ay no no Ay que la está arreglando Pero dice Con voz de Semana Santa Como la ley de Pascual Resulta el fumador Con amnesia caótica Traga parte de saliva En los combates Sobre su adicción Y acabados Deja los matorrales ¿Qué es eso? Resulta revelador Que la iglesia católica Tomé parte activa En los debates Sobre adopción De parejas homosexuales No el hablo ahí De matorrales Y esta noche Doctor en hora 20 Es que no se nos había ocurrido Vienen Salud Hernández Mora Rachimbo Luis Hernández Eso si levanta hoy Luis Fernando Velasco Rachimbo El Partido Liberal Hassan Nazar Humorista De Sábados Felices Federico Huecos Federico Hoyos Representante Uribista Centro Democrático Rachimbo Y el hijo de Carlos Antonio Vélez Juan Carlos Vélez Rachimbo Y el doctor Pilates Cuando quiera decir Señor me va a colgar la cadena Pausa en el pulso Estaban dos amigos Se encontraron dos amigos Y estaban dialogando ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué más que ha habido? Pues bien ¿Qué más? No ¿Qué un poco a chico? Pausa en el sur del país Hola Hace rato no te veíamos doctor ¿Qué más? ¿Cómo te ha ido? ¿Quién es el o yo? Sí Invita Invitarle algo al doctor Invitarle ¿Qué ha pasado pues? No Pues yo aquí un poco aburrido Ya chico palado Rosero ¿Por qué? No Pues imagínate que es que Sí, yo sé que hace rato No hablábamos Este chiste lo mandó Giovannotti Desde Neiva Giovannotti Giovannotti Cordial saludo Saludo pa' Giovannotti Sí, lo queremos mucho Y resulta que Me di cuenta Yo no sé Yo sospechaba Que mi mujer tenía mos ¿Y eso por qué? No, pues Yo sospechaba Entonces dije Me voy a poner a catearla Voy a poner a A catearla ¿Y entonces? A catearla Como a poner A contarle al amigo Que quiere decir catearla Como Como a las gallinas Sí, como a las gallinas Ay, otro amigo Bienvenido a la conversa Entonces yo dije Pues le voy a poner Su trampita Y me le he escondido ¿Dónde te escondiste? Me le he escondido Pues debajo de la cama ¿Debajo de la cama? Sí, me le he escondido ¿Debajo de la cama? Me estás hablando Como mexicano Me le he escondido A lo mero macho Me le he escondido Bueno Bueno A lo mero macho Me le he escondido Debajo de la cama Agámonos mexicanos Digo por respeto A los mexicanos Sí, a lo mero macho Me le he escondido Debajo de la cama ¿Me le he escondido Debajo de la cama? Sí, me le he escondido Y yo he escondido Debajo de la cama ¿Y adivina qué? ¿Qué pasó? No, pues que le ha llegado El mozo No más Sí, le llegó el mozo Le llegó el mozo Yo he escondido Debajo de la cama Y le ha llegado ¿Y entonces? Y le ha llegado Bueno, pero Digamos ¿A quién? ¿Tú qué crees? ¿Qué? Bueno, ya llegó ¿Y qué hombre? Dime, mi cuate ¿A quién quiere ella más? ¿A ti o al mozo? Pues yo creo que ella más Ella más me quiere a mí Que al mozo ¿Y eso por qué? Porque cuando apenas Le llegó el mozo Ella le apagó la luz Con tal de no verlo Claudia Pues órale Pues órale ¡Ey, Martín! Ahí va ¡Ey, Martín!